Primero pidió que los demócratas formalizaran la investigación en el Congreso, luego que las audiencias fueran públicas alegando falta de transparencia y ahora la Casa Blanca tilda el proceso de ser una farsa. Como viene siendo en el caso de la farsa del juicio político de los demócratas, los testigos de hoy se apoyaron fuertemente en sus propias conjeturas, presunciones y opiniones. La Casa Blanca afirma ahora que ninguno de los testigos puede probar que Donald Trump haya condicionado la ayuda militar para Ucrania a que Kiev investigara a su oponente político demócrata Joe Biden. El equipo de campaña de Trump, por su parte, ha tildado este proceso de golpe de Estado, una retórica que el mandatario comenzó a usar hace un par de días en sus redes sociales. Lo que está pasando es el mayor fraude en la historia política de Estados Unidos. Para que el proceso de juicio político acabe en la destitución del presidente, ambas cámaras del Congreso deben apoyarla. Podría recibir luz verde en la Cámara de Representantes, donde la mayoría demócrata impulsó la investigación en curso. Ahora bien, los republicanos lideran el Senado y, de momento, apoyan en bloque al presidente. La oposición lo sabe. Creo que la gran tragedia de esto es la actitud del presidente y la defensa que los republicanos hacen de ella. Es por ello que buena parte de la importancia de estas audiencias es el efecto que puedan tener en los votantes para las presidenciales del año que viene. Bricio Segovia, Vodeamérica, Washington.